Me siento cada día más feliz Porque tengo a un Dios tan medio viva Un día se entrego en la cruz por ti y por mí Buscando su amor perfecto y muy sincero Me siento cada día más feliz Porque tengo a un Dios que te dio vida a mí Un día se entrego en la cruz por ti y por mí Mostrando su amor perfecto y muy sincero Es que no hay nadie que pueda igualar a mi Cristo el Rey Es que no hay nadie que no tenga palabras como explicar Es que no hay nadie que pueda igualar a mi Cristo el Rey Es que no hay nadie que no tenga palabras como explicar Él es tan bueno